La Escuela 102, ¿llegan para el lunes con los arreglos? Y la Escuela 102, creemos también, somos optimistas que vamos a llegar, ya prácticamente se hizo todo el trabajo que teníamos que hacer en la mampostería, donde teníamos una filtración importante, se tiró todo ese revoque, se hizo un revoque nuevo, hoy estamos esperando que seque un poquito más, ya lo vamos a terminar pintado. Ah, bien, lo van a dejar pintado y todo. Sí, lo vamos a dejar pintado porque si no se veía menos feo, pero bueno, como ya se revocó hace ya dos o tres días, vamos a ver si lo pintamos, y se está programando el trabajo definitivo de lo que es en losa, porque hemos hecho todas las pruebas necesarias a ver si había algún caño, porque como son losas viejas, losas antiguas, no tenemos el paso circular, si hay un caño o no de agua, así que bueno, se decidió trabajar sobre el techo, sobre la membrana y las carpetas, pero obviamente una vez que las condiciones climáticas del tiempo nos acompañen para poder trabajar en el techo. Sí, ¿y qué más queda ahí? Y bueno, ahí se está trabajando también en la parte de lo que es donde hubo una filtración en el sector. ¿De la cocina, no? No, de la cocina también había una filtración, eso se reparó, eso ya está terminado. Se está trabajando también en una parte de electricidad que teníamos saltado una térmica y un disultor, eso también ya quedó reparado. Así que también somos optimistas que creemos que el lunes va a estar ya en condiciones de arrancar, la 102. La 102. Allí se había desprendido también un pedazo de mampostería, abajo del aro, había algunas cosas más. Sí, el no, debajo del aro, sí, eso también era un machimbre, un machimbre que se había abierto con misma humedad, eso ya se arregló, se reparó, eso también vamos a ver si le pegamos una mano ahí de cetola a todo ese machimbre que está ahí sobre el aro. El cetola es para protección, ¿no? Bien, ¿y cuándo se sabe si el lunes arranca o no arrancan las clases? ¿Esta tarde? Esta tarde, esta tarde ya lo tenemos definido, esta tarde ya se sabe que nos vamos a juntar seguramente con los directores y le vamos a informar.